Hola a todos bienvenidos hoy os vamos a enseñar a hacer yemas de santa teresa para las yemas de santa teresa aquí tenemos los ingredientes yemas azúcar limón y vainilla sistema cazuela frío vamos a añadir las yemas y añadiremos el azúcar pero hay que mezclarlo si lo dejáramos juntos lo que nos pasaría es que se nos cuajarían las yemas porque el azúcar al final no deja de ser un ácido bueno vamos a mezclarlo todo bien si queréis podéis hacer una con una varilla yo he cogido en este caso una espátula veis lo tenemos mezclado vamos a poner ahora el fuego que vaya a fuego medio suave para que no se nos agarren y mientras tanto lo que haremos vamos a añadir un poco de ralladura de limón nunca como ya sabéis añadáis solamente lo amarillo porque si cae lo blanco amarga es importante tener cuidado y un poco la ralladura también al gusto tampoco añadáis mucha y luego cogeremos un poco de vainilla la vamos a partir por la mitad la vaina es y luego lo que haremos con cuidado la abrimos un poquito y con la punta del cuchillo sacaremos la vainilla no le vamos a echar más que ésta ahora vamos a seguir moviendo para que no se nos agarre despacito y hasta que cuaje es importante no parar de remover bueno una vez que empiezan que empiece a hervir si queréis podéis coger la espátula la varilla veis para no correr días y prácticamente si si podéis ver empiezan a estar y no tienen que llegar a hervir es justo que coja unos 80 grados veréis que el azúcar se funde y luego lo vamos a sacar para que se enfríe hay dos maneras nosotros en este caso tenemos un mármol podríamos coger y tirarlo directamente como en casa probablemente no tendréis lo que vamos a hacer lo vamos a poner en un plato y lo vamos a dejar enfriar antes de golpear bueno mirar cómo va quedando vale y ahora lo que haremos a continuación es lo vamos a poner en este plato para que se enfrié y luego poderlo bolear una vez que tenemos fría la mezcla que hemos hecho antes vamos a hacer lo siguiente os voy a poner aquí para que lo veáis bien cogemos azúcar glass y a continuación lo que vamos a hacer veis yo os voy a enseñar es una mezcla espesa es importante que no quede muy muy dura para bolear será más fácil pero luego a la hora de comer será mucho más desagradable consejos mirad podemos hay varias maneras de hacerlo podemos coger una cuchara la podéis mezclar o mojar en agua no es necesario vale vamos a coger un trocito 6 y los vamos a depositar en el interior luego ya podéis hacer las más grandes más pequeñas también al gusto si queréis le podéis meter algún tipo de fruto seco en su interior esto ya es un poco al gusto de cada uno bueno para lo siguiente que vamos a hacer caros vale vamos a coger el azúcar glass lo vamos a mover un poco y luego cogeremos es no lo vamos a poner en la mano y con cuidado las vamos a bolear que las queremos meter un poquito más de azúcar pues las pasamos vale y vamos a ir haciendo las yemas de santa teresa bueno en principio ahí tenemos las yemas de santa teresa con la segunda con la segunda con la segunda con la segunda